Reparación y mantenimiento de secadora de la marca Samsung Ya le dimos un mantenimiento previo, limpiamos motor Quitamos exactamente todo lo que es la pelusa, limpiamos resistencia Ahora vamos a empezar a ensamblar Aquí tenemos la tina y toda esta basura y toda esta pelusa fue lo que salió de la tina También ya limpiamos los componentes de la secadora, vamos a proceder a instalarlos Toda esta pelusa era lo que tenía, mucha basura Ya tenemos instalado el tambor, también ya tenemos instalada la banda y seguimos ensamblando Ahí tenemos ya instalada nuestra tapa frontal, estamos instalando los tornillos De fijación, que son cuatro En esta esquina van dos y en esta esquina van otros dos Continuamos armando Aquí tenemos ya instalado nuestro arnés Ya esta fijado Listo para poner la tapa Ya puedes poner la tapa Ya puedes poner la tapa Ya esta instalada la base Ahora vamos a ponerle los tornillos que llevan en la parte Para que sea fija Fijación Ahora vamos a ponerle los tornillos Ahora vamos a instalar la tapa frontal Ahora vamos a instalar la tapa frontal De la secadora Ahora vamos a ponerle los tornillos que llevan en la parte Y ya tenemos instalada la tapa frontal De la secadora Ahora lo que vamos a instalar es el tablero Pásame el tablero Ok Cerramos el tablero Ya tenemos el tablero principal instalado Ahora vamos a instalar la tapa principal Que es la vista La que va en la parte de arriba Ya nada mas ponemos los tornillos que van en la parte de atrás Y damos por terminado nuestro servicio El servicio de mantenimiento fue terminado Vamos a probar el equipo Aquí lo ponemos en Encendido Seleccionamos En normal Y le damos inicio Ahí la secadora esta funcionando correctamente No nos esta haciendo ningún ruido ni golpeteo Video proporcionado por mas buenas refacciones para el hogar Contactanos al 929-1100 O al 8992-282306 El primer video que viste es el antes Donde desarmamos el equipo Y esta todo sucio Y este es el después Donde ya esta limpio Y reparado Que tengan buen día Bye Cuando se desarmamos el equipo Y ya está en bajón Y ya está la la que va a pasar Y ya está en el camino Y ya está en el camino Por lo que hemos tratado de hacer Y ya está en el camino